¿Qué onda amigos? Yo soy el Bocho de BMX Juárez y esta tarde les voy a enseñar un poco de cómo está ensamblada mi bicicleta vamos a hacer un pequeño bike check vamos a empezar por la parte de enfrente mi ring delantero es un aro Demolition 0 con una masa Fly podría una llanta Demolition Momentum 2x2.35 con una horquilla Sunday, la Morning, la 2.1 traigo el nuevo poste Shadow, el Ravinger se abrocha por encima unos cuernos, los King Human 8.75 por 29, ya los corte a 28 y pues mi cuadro es un FBM, un Deployer también es un poco viejo pero pues es muy bueno y pues me gusta mucho y no planeo cambiarlo el asiento, traigo el asiento primo en Slim mis colgantes son los nuevos Redline Device los 2.5 solo utilizan un tornillo en este lado ya no mi estrella es la Shadow Scream también la acabo de adquirir ahora pues nos pasamos a la parte de atrás traigo también un aro Demolition 0 con la masa la Eastern la Directional muy buena también me ha durado toda la vida con una llanta la Pit Fab 2.30 pero blanca y pues es casi todo los que traigo en mi bicicleta mis pedales los Odyssey bueno pues esto y esto fue todo por hoy espero y les haya gustado espero en mi próximo video que ya está en proceso cada concepto para razonar bueno y pues espero en mi próximo video que ya está en proceso con Sergio Barraza